Seguro has escuchado la clásica frase La realidad supera la ficción Creo que los tres documentales que les traigo hoy son un ejemplo perfecto de eso Desde crímenes hasta fantasmas y de fantasmas a demonios y de demonios a payasos tétricos El documental es un formato siempre menospreciado por considerarse aburrido pero ¿qué pasa cuando el formato se relaciona con un género como el terror y busca ser una película entretenida y no convencional que atrapa y te mantiene con la mirada fija en la pantalla de principio a fin? En lo personal nunca me gustaron los documentales hasta que vi estas películas que les traigo hoy Así que si no te gusta el formato estas tres películas son una fantástica puerta de entrada para que revalúes tu interés. Y si te gustan los documentales y las películas de terror espero que descubras nuevos títulos por demás interesantes. Así que no perdamos más tiempo de estarse en el tenebroso mundo de ramas al azar ¡Comenzamos! Iniciamos con cuidado con Slenderman de 2016 un documental de HBO Sí, posiblemente el documental que tiene como eje al personaje más mainstream de la lista Slenderman, el monstruo de creepypasta más famoso Para quienes no sepan los creepypastas son narraciones cortas casi siempre en versos acompañados de alguna foto editada de baja calidad Historias en páginas frecuentadas principalmente por niños y adolescentes Slenderman es una criatura alargada de traje sin rostro que viene por los niños y se los lleva a menudo haciéndolos cometer algún crimen Este documental no busca decirnos que Slenderman es real es más, seguimos la historia hasta su creador sino que nos cuentan la influencia que puede tener una historia en niños y adolescentes en formación que se encuentran con estas narraciones y videos fácilmente en internet ya que todo parte del intento de asesinato de una niña de 12 años a manos de Anissa Weir y Morgan Geisler de 12 años también quienes la apuñalaron repetidas veces todo esto para honrar supuestamente a Slenderman y que este les permitiera ser sus sirvientes seguimos todo el proceso desde el hecho hasta el juicio y como estas dos niñas realmente creen que lo que hicieron fue necesario el documental analiza todos los aspectos desde las enfermedades mentales hasta lo que hace atractivo a Slenderman para niños y adolescentes casi siempre víctimas de bullying, soledad y lo peligroso que puede ser cuando todos estos factores se mezclan con problemas psicológicos la única crítica que le podría hacer este documental que es entendible por otra parte es la ausencia del testimonio de la sobreviviente del suceso y sus familiares sucumbiendo a un final que puede sentirse abrupto e incompleto sin ser todo el resto menos interesante por ello claro si bien los tres documentales de hoy son recomendables este es el más periodístico de todos recuerda los programas por ejemplo de crímenes reales así que si te gusta ese tipo de programas esta película te va a interesar mucho pasamos a un documental al cual le dediqué ya un video este documental es de 2016 del director Carrie Longchamps y es el documental más original del día de hoy en cuanto a su narrativa y la forma de presentar al personaje un payaso apodado Arrugas que es contratado por los padres para asustar a sus hijos cuando se portan mal todo partiendo de un video en el que Arrugas sale debajo de la cama de una niña este documental nos muestra como a partir de este disparador la sociedad crea un mito alrededor de ese video más grande de lo que en realidad es que es un video creado por Wrinkles the Clown un video que busca hacerse pasar por real pero es un video preparado al igual que otros posteriores es la gente la que refleja sus oscuras y retorcidas ideas llenando los vacíos que estos videos e imágenes sueltas de Wrinkles dejan siendo así un estupendo análisis de la mentalidad norteamericana incluso desató en su momento una ola de avistamientos de personas disfrazadas de payasos en todo Estados Unidos relacionadas a desapariciones llegando a ser ilegal en algunos estados disfrazarse de payaso Wrinkles trabaja enviando saludos a sus seguidores sin embargo por todas estas construcciones sociales a su alrededor no puede revelar su verdadera identidad ya que ha sido amenazado en más de una ocasión yo intercambié el año pasado algunos mensajes con él es alguien muy amable y al día de hoy me sigue en Instagram así que supongo que no va a venir a buscarme por la noche les recomiendo muchísimo este documental que muestra el amor y odio para con este personaje siendo cualquiera de las dos posturas beneficiosas para la fama de Wrinkles de clown y llegamos al más terrorífico de todos los documentales de hoy llamado Demon House de 2018 escrito y dirigido por Zach Bagans una persona controversial en Estados Unidos por llevar siempre al límite sus investigaciones paranormales para algunos es un farsante para otros como dije antes toman demasiados riesgos en este documental lo seguimos en su compra de una casa apodada la casa del demonio debido a que ocurrieron en ella varios sucesos de posesiones con una introducción donde lleva especialistas y se pone en contacto con antiguos propietarios para terminar pasando toda una noche encerrado solo en ese lugar un documental que mueve las fibras más sensibles del miedo no se los recomiendo si son susceptibles al igual que no les recomiendo buscar nada de Zach Bagans si lo son porque no hay nada más cerca a los límites en cuanto a la investigación demoníaca se refiere que su trabajo y es que durante el proceso también de grabación de este documental parte de su producción, de su equipo de producción enloquecieron una niña también fue aparentemente poseída y en el documental se muestra su exorcismo y para concluir con lo perturbador de este proyecto la mejor amiga de Zach fue asesinada junto con su pareja luego de darle información sobre este lugar sin duda de lo más denso que se puede ver y que seguro te va a dejar con muy mal cuerpo y esos han sido tres documentales de terror si querés una segunda parte ya sabes apoyá este video con tu like dejame en comentarios algún otro documental relacionado al terror y claro les voy a traer una segunda parte te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de nuevas recomendaciones, reseñas y ficciones originales recordá que tenemos un grupo en Telegram que podés encontrar en la pestaña de comunidad del canal date una vuelta y descubrí todos los beneficios que trae ser parte de este grupo exclusivo dicho todo esto me despido con más asco que pena hasta la próxima luna en lleno ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Chau! Gracias por ver el video.